¡Bien! ¡Hola! ¿Qué tal, Madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy, porque de verdad, el Madrid tiene que hacer algún tipo de denuncia, de algún tipo de sanción a unos periodistas que son bastante asquerosos, metiendo mierda siempre contra el Real Madrid. Es algo muy asqueroso, ¿no? Esta vez le toca el turno a Juanma Castaño y, cómo no, al exfuebolista culé Gerard López. Bueno, pues Juanma Castaño y este señor estuvieron criticando que el Real Madrid decidiera cerrar el techo de Bernabéu en el partido contra el Villarreal. 7 grados en Madrid, tampoco es una temperatura como para poner la cubierta de tráctil. Eso dijo Juanma Castaño y el jugador culé tiene el juguete y hay que utilizarlo. Es decir, que según este señor, el Madrid, bueno, pues tiene el juguete del techo y lo quiere utilizar porque les da la gana, ¿no? Simplemente por ese tipo de cosas. Estos dos personajes, de verdad, uno es un culé, repito, que estaba en el sumario del caso Negreira de por medio y está ahí trabajando en televisión junto a otro periodista como Juanma Castaño que no hace falta presentaciones y están criticando al Bernabéu que si el Madrid utiliza el techo porque es un juguete y le da la gana. Es que, de verdad, qué gente más asquerosa. ¡Gracias!